Música Neseng tuek sing penting kemati mas Lalu Bongso Recik ramah surati sekalian mbak yu Pandu sulimah Kucutu Bismillah kule ingoni Boca Yentura Nganggu sedekan Aku lali ya Amiwiti sinden sendo ning pradunggo Mas Teriwardoyo emberi borot selamat datang Mas ember Mas ember Mas ember Mas ember Oke Bejo sindene ya Sianti tinggal biebolahe Wangdi 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 Canur gunung Ya bapak nidewe Mas ember Ukuran Dan Mas ember 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 y 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 Ehh 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 Ihh Yé açık Que jaman berjuang, jara galingan, jara galingan, anak lahanan, Iyenta opeh, emesa ibi, awas, iya, 体 favorita kepada jalanan, Iyenta opeh, emesa ibi, Abad lalí Asalele En gunung taksili Sego cagum Ien mendong Taksili capeng gunung Sokorbiso nyahuang Gunung deso dati rojo Deni orang hilang Nunggoni pojo Loro lopo Mbak Lastri Tanjung Pira Perogosong Monggo Pinar Kamare kosong Limang emu mimi susu Saketewu jiwe taku Satu sewu Belayu-belayu Ya kesel Mbak Lastri Peribuan kubes disiapkan Perpanen Nera keri lagi Mandung galara si Hiya 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 Yenya weng Manis ya semua Kaya bisa Glulok ke hatiku Rina wengira bisa turun Tan sayling pola lankuyumu Nalikan nindi sepana uwe uwe per karo aku Saben dituntuknya Resna bunga susah pada tidak kodi Resna iki tak titip ke Jagane nanti selara se Resna iki tak bisa bisa Nacan aku nengak da papane H.A.E. Pembuci ku maa Arang ko bela Kabung ko pisau Tantrem selawasi Anak yan denga tu maa Nom yengak da papane Mepun A.E. K.A.E. A.E. 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 Ya 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 y 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 en yo wang manis esemu kaya bisa gulo ke batikku rino wang kira bisa turun tan sayling pola laguyumu kaya bisa turun tan sayling sopana agung ye ure kaya peru karo aako sapen dita dunga prasman oa sosa avadra kira kati oa ee 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 Siang pantoro rati Moong eleng mani sengati Setiaku bisa andueni Amarang sang jahsu lasmi Terasa tangan kan liputi Berita meletati saksi Mubayani jatang belenjeni Achan jisamaya Mumpisamaya pani Mumpisamaya pani Mumpisamaya pani Mumpisamaya pani Mumpisamaya pani Alan S enthusiasts Mumpisamaya pani Tidak аты Tidak Ma'an Aimme cold Con rojo, con estrés no, para besarte, besarte La Margarida la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!